muy bien chicos y me equivoco que no se prende fuego la computadora ni agua y me cuenta y y vamos a seguir con la visión la apertura vamos a seguir con la visión ahora los laburos hoy domingo el domingo es como más temprano no el dueño no 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 y por qué no Lo malo de todo y y y ahora ahora todo y y directo y y y Gracias. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y ya está. no no me había una banda no bien más Hola Juancito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estaba comentando que el equipo le va bien con la formación, pero bueno, no mete gol, le falta gol, porque la Roma pone aquí mucho gol, pero no lo acobichamos, es un partido difícil ahora, si pierdo con el Apple me corren, ¿Qué es el partido? Yo, ¿por qué? ¿Qué estabas entrenando Ecuador, boludo? ¿No me has contado eso, por favor? a ti creo que te va mal con el ecuador muy mal tengo dos de apoyo pero dos normales empiezo a regar pieza me corren me van a correr amigo y vamos a hacer una clasificación y se pasa dolor pero la copa americana no es horrible normal boludo ves bien una clasificación que la copa americana producto un punto, bueno le saco mas que vos boludo le saco 4 puntos ganamos 5 puntos 5 puntos saque yo boludo le gané a Colombia creo empate con Argentina empate con Chile creo que estaba en la misma cosa empate con Venezuela no me van a ver 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 bien por lo menos la Roma incluso contento desolado ay tiene nada la cubana yavamos 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 pobre fancito boludo venia a mi hasta que la cae de boludo Ya tengo más o menos de 3 de vueltas. Pero si no, después vuelvo a ver más o menos de 3 de vueltas. En los últimos tiempos, creo que ahora no voy a poder. Bueno, ahora tengo un poco para ti. 25, 25, 25, 25, 25. Y estamos en noviembre. El mes de temprano de San Martín y el mes de temprano de. El mes de temprano de San Martín y el mes de temprano de San Martín. Me loco, responsito. Loco, responsito. Loco, responsito. Por qué no te vienes. El analog. Viene igual que yo. Los demás los yo. Los demás los, los demás. Esos vienen a perder, los demás los demás. Pero, monona. So?... y vuelvo para hacer la primera vez está bien está muy cagón nos gusta ponerlo a este y y y y y y y y muy difícil y más y 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 por ahora vamos bien bien y 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 muchas gracias por estar ahí siempre me apoya no tiene en cuenta pero siempre me apoya en Roma tenemos 18 mira por una no salimos primero por uno por uno y 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 es un amor y 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 Como en casa No, 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 no No, 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 no Digamos, digamos A ver si está plazado Vamos, vamos 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 ¿Pasificadísima, boludo? ¿Pasificadísima? Este que me pegó a prueba, ¿no? No 16 años, pero no hay que ver esto ¿Pero qué me mostró su clase? ¿En qué otro juego le miras? Tomas todo el partido, boludo ¿Qué? No es malo, boludo ¿No? No es malo ver que al menos Me vean Me vean No es malo No es malo Poco La nube de la Sudamericana En serio, este juego es campeón modado sudamericana internacional En serio O maduro No es malo O mago la mecánica pero aquí en el acuerdo también 4 y ahora lo va a dar Uy, este es una de las formaciones más chotas que hay, bolor, porque ahora no tiene un enganche yo no sé quién carajo marca, bolor, pero en el otro caso voy a marcar bien, eso me gusta, que tienen un saludo bien vamos a tomar vamos a tomar no tengo a nadie que cabece, bolor ahora no, bolor los bichos han sido en la roma, dice el pancito, vamos a la roma, vamos a la roma, vamos a la roma vamos a la roma vamos a la roma, que no se olor por lo mí no vamos a la roma, que no se olor no hay para que quede, ¿no? si, aquí quiere quito hasta aquí ah oye 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 mal que atas la arqueo al mismo el mal que atas la arqueo al mismo bien bien se que no vamo 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 No. ¡Feliz! Gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Llegó una vez aquí. Vamos. Vamos. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! y 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 vamos bien ya me levanto cabeza por lo menos ahora veremos qué pasa en este partido ahora y 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 ¡Gracias! la mierda, como hace partida, loco, el Tobitón, por eso te aburre rápido, ¿verdad? vamos, no, no, carajo, no me voy a hacer, ¿verdad? muy buena, muy buena no, boludo, que después te aburrís, venís y decís, no, que me vuelve al juego y lo que estás jugado creo que podrás hacer varias cosas, pero no tengo ganas, boludo, da mucha paz y peor, peor que, peor ahora que no boli, 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 boli bien bien, el siguiente va perdiendo, boli en el boli, en el araso no, no, adentro, boli vamos, es esto, apajado no, no es que gnar, pero es un gol, perdón No, cambié el 2D y empecé a ganar, boludo. Cambié el 2D y empecé a ganar, boludo. El 2D a mi me da suerte, boludo. Estoy con el 2D ando con el 10, boludo. Yo al 3D le tengo mala suerte, boludo. Pero bueno, tío, no te puedo lograr ese boludo, boludo. Cambié el 2D y empecé a ganar, boludo. El 3D me trae muy mala suerte, boludo. Pero muy mala suerte, boludo. Encima me siento más cómodo con el 2D, boludo, porque... Me siento más cómodo con el 2D, porque hace mucho que no... ...no jugando, boludo. Ay... Se va a hacer el 2D, boludo. No, 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 no. Pero boludo hace el 2D, boludo. Que te lo romponí, lo quiero ver, boludo. Olía muy bien. Tengo que pegarla boludo. Me pareció la roma que quiero ver, boludo. Lo único que cambié fue adelantar un poquito más la delantera, boludo Porque eso es lo único que cambié Y ahí no cambié nada más Y ahí no cambié nada más Lo último El 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 Hola El 3 Asistencia Estoy Biñolos, boludo Belazo, boludo Bien Este El todo hacía cagado, boludo. El de la falta, si, lo puse siempre en el primer palo, boludo. Es decir, pero eso lo hice antes de empezar la táctica, boludo. Siempre hago eso, boludo. Pongo el primer palo igual que los corners, todo eso, boludo. La de la falta no, la de la falta viene en el configurador normalmente, si no, para meter una novia. Tenía una configuración, pero no sé cómo era, porque no me acuerdo de ello. Me funcionaba bien con San Martín. Cambio ahí. Me gusta más jugarlo en 2D, boludo. A mí se recuerda a la vieja época que yo juego en 2D, por ejemplo, me encanta, boludo. Ese patio es fuerte ahí, boludo, no se establece ahora, boludo. Ay, mi panico, mi 2D. Nooo, me gusta más por la probabilidad de que son chapitas, boludo. Yo antes de jugar fútbol humano yo lo jugaba con las capitas, boludo, de las cervezas. De las cervezas, las gaseosas. Por eso me gusta, boludo. Las capitas, las gaseosas, por eso me gusta, boludo. Tiraba el lado y así definía cuántos goles hacía, boludo. Hacía una tabla de posiciones, todo, quién iba a ir a todos, quién no. Bien, antes de escalar, antes de escalar, despacito, despacito, antes de escalar, acá estamos 6, no voy a ver. Este va 12 puntos, lo puedo alcanzar, lo puedo alcanzar, lo puedo alcanzar, lo puedo alcanzar, lo tengo que ver que no puedo alcanzar, lo voy a ver. No, 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 no. No, 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 no e el diablo el peño de mí mismo pero tengo que poner por el equipo que tengo pero no es por el 0 a 0 en la medicina, ¿verdad? La verdad que... El parma que se escapa. Acá lo voy a marcar, por favor. Ok. Ahora. No lo sé, yo he visto un chabón que está junto con la roma. Cuando yo había dicho anticipadamente que iba a jugar con la roma, el chabón ese me sacó la partida, boludo. Bien. No hay, boludo. Yo dije que iba a jugar con la roma, boludo, y dijo que el chabón también me lo dirige a la roma, pero dije primero, que bueno. Vamos a hacerlo. Yo vi que todos eligieron en un café, loco, no sé qué veo, boludo, no sé. ¿A dónde ves que me eligió la roma, boludo? Pero en Newcastle todo lo hicimos que es el único que no le tiene un café, pero con el chabón vamos a un Newcastle, ¿verdad? Mucha plata al pedo tenemos, boludo. Que encima no puedes traer nada, hasta que no le suba la reputación, boludo. Hasta que no le suba la reputación, no puede traer a nadie, boludo. Por lo menos, tiene que salir campeón. ¿Por qué no te lo suba la reputación? Mira, ya empezó, boludo, ¿no? El suba, el suba la reputación de los campeones no se me miran. ¿Por qué no te toca con ese? Bueno, este es clareano, todo lo conozco, yo estoy acá, pero con este es el campeón de todos, boludo. no hay muchos poderes que no conozco el aline, el flamenco, el campeonato, el campeonato, el campeonato, el campeonato, el partido y el campeonato, 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 gracias ahí en el nivel de historia bien el territorio de Roma en la tercera ronda damos carajo y luego los 20 y luego yo yo y yo 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 muy bien ah bueno que pasa bueno 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 y 2 2 3 2 3 4 4 5 7 7 8 8 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 15 16 16 18 18 18 19 18 20 20 20 20 20 No, 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 no. Porque austerosamente no es tu daño. Austerosamente que es tu daño. Yo quiero que a este reaccionemos la verdad. Que ver el Aún su daño, verdad. Pero, en serio, vosotros, vayan a quebrarlo, verdad. No piensen lo que es eso, vosotros, vayan a quebrarlo, verdad. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. 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 Miren, tío. Tiene el ganador de los puenterros también. Tiene el ganador de los puenterros también. Tenía un ganador de los puentes. Se pueden ganar el ganador de los puentes. Y que son algunas. Ay, Abraham, vamos, niño. No lo toques Salen el balón porque ya está jugado Sí, no sé que ni a la circunstancia de sí. Sí, no sé qué carajo le juraba. Sí, no sé qué carajo le juraba. No sé quién es el rojo. Imagínate quién carajo le juraba. El rojo, la amarilla. No sé qué carajo le juraba. 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 ¿Aquí viene? ¿Aquí viene? ¿Aquí viene? Si no me han cambiado la formación, ¿eh? La volvió, la volvió, la volvió, la volvió La volvió, la volvió Me voy a aprovechar mejor a meter el segundo Ya A ver si así Bien, bien, bien Un bel paso por ahí Eh, volvió ¿Qué es el que viene? ¿Cómo no? ¿Qué es el que viene? ¿Cómo no? ¿Qué es el que viene? Sí, 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 sí ¿Qué viene? ¿Ven ahí? ¿Ven ahí? ¿Ven ahí? ¿Qué es el que viene? ¿Qué es el que viene? Venga, qué es el que viene? ¿Qué es el que viene? ¿Cómo no es? ¿Qué es el que viene? no he hecho un pingo en todo el partido para que me empaten así el partido, boludo. En serio, boludo, no he hecho un pingo, boludo. Oye, puta, boludo. Boludo, me ven achado ahí, no sé, la barra, la roja ahí, ¿no? Mira, su 20, tu para que vaya bien, no puedo, boludo, 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 boludo. Oye, mira. Hola, mi amor, mi amor. y y y y y y Oh, es que me lo culiado. Es el primero que lo culo de todo. Hay 21 hijos Hace un foto que da la forma un caballo Vamos, vamos, vamos... Tranquiladas, no, pero ellos están... Un dos chocas, bol*** Ni le empate se merecen este hijo de puta, bol*** Y si me decían eso, bol***, bol*** El perro va a desangrar, bol*** El perro va a desangrar, bol*** No, el perro va a desangrar, bol*** En serio, bol***, el perro va a desangrar, bol*** No, el perro va a desangrar El perro va a desangrar, bol**** Le prensito del perro va a desangrar, bol*** ¿Verdad es algo? La lágrima, ¿no? Sí, sí, sí... Marcocéu no. Gracias. Gracias. No se lo merecían. No se merecían. Gracias. 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 la bronca la bronca un problema y esperarme a ver para él la bronca 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 no lo van a ir 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 no 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 Gracias. 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 Y se toma el estadio, boludo. Hay una manita ahí, ¿no? Una manita, boludo. Uy, Abraham, no, no. ¿Qué se ve? Y se toma el estadio, boludo. Ay, los canchas, todos, esperamos el balón, si querés verlo. Uy, Abraham se va a llevar el balón, la verdad es. A su viña. A su viña, ahí va. Ay, cómo va a tirar para separar, me voy a buscar esa palabra. A su viña. A su viña, ahí va a tirar para separar, me voy a buscar esa palabra. A su viña. A su viña. A su viña, ahí va a ver. A su viña, ahí va a ver. A mi dos laterales, eh. A su viña. Y ahora, ahora no te falta ganar, no te sé. Viene ahí, viene ahí ahora Uy, la línea Bien, la línea Así me dijo, por alguna vez Estamos dejando Voy a dejar que nada va a hacer todo Pero nada, boludo Juro, boludo Sí, niño No, no, no No, no, no Ahora no No, no Lo dije, boludo Uno que tres, boludo Vamos, vamos, vamos Vamos a empezar un más Qué lo dije, boludo Hoy metemos tres, boludo Unito de puta Unito Es que no han nacido nada ellos, bolón No se están haciendo nada, bolón Mira por eso nuestro poder, ojo, roja Uy, lo están escuchando, me llevo al barrio Ah, se lo puedo, bolón Ay, no se ha quedado Uy, la pone a branque para destenar Estoy deshonrado, bolón Estoy sincero que hubo deshonrado Ay, no se ha quedado, no se ha quedado No se ha quedado, no se ha quedado, bolón Muy bien, gracias Ay, no se ha quedado, bolón Y no se ha quedado, bolón Y no se ha quedado, bolón Muy bien Se llevaba primero tiraba paso al metro a gol, ahí me tiraba a mente. No, creo que es roja ya, la segunda amarilla está así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.